Bueno, llegamos a salir ayer temprano porque por el calor, más que nada era ese el propósito, llegar ayer temprano, ayer por el calor, ir mirando los caminos a donde se podía abrir con Ariel. Y bueno, hoy tuvimos la suerte que amaneció fresco, con un viento favorable también, que también buena noticia fue cuando empezó a subir este viento azul, porque nos ayudaba bastante. Bueno, ¿cómo fue todo el transcurso, toda la travesía? ¿Cuánto tiempo les tardó hacerla? Justo veníamos hablando con Diego y con Luciano, tengo computado yo 6 horas 12 minutos, donde hicimos 111 kilómetros. ¿Pararon en algún lado? No, o sea, teníamos previsto algunas paradas, pues depende de cómo venía Ariel, por la salud de él, pero no, la verdad que venimos bien todo el camino, se paró únicamente para hidratarnos, para cargar agua en las caramañuelas y nada más. Bueno, ¿hace cuántos años, te voy a preguntar personalmente, hace cuántos años que andás en bicicleta? No, no, yo hace 5 años que estoy arriba de la bicicleta, empezó como un hobby, ya empezamos a agarrar como un deporte, pero hoy la causa hizo que también lo agarremos como el pasatiempo para ayudarlo a Ariel para también, que también sirva lo de él para la otra gente que también sufra una discapacidad o algún problema de salud, que también se pueda animar a hacer una travesía de estas.